Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mis pensamientos son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu, están en armonía, y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien, me salud es perfecta. El dinero fluye, en mi vida con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos con facilidad. Yo mejoro cada día, más, y más. Mi futuro es maravilloso, y prospero. Yo creo en mí, tengo confianza total, en mí. Mi fuerza y energía me hacen sentir cada vez más joven. Y, el universo me provee de todas las riquezas. Mi vida sentimental, me satisface plenamente. El amor, me corresponde. Soy capaz de hacer con éxito, todo, lo que me propongo. Hago ejercicios cada día, y mantengo mi cuerpo, en forma. Tengo, un trabajo que me llena, y me satisface. Me rodeo solo de gente, que me, ama, y me valora. Yo vivo el presente, disfruto aquí, y, ahora. Yo me acepto, y me amo, tal como soy. Yo vivo y disfruto, de abundancia plena, en mi vida. Mis pensamientos, son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu, están en armonía, y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien, me salud es perfecta. El dinero fluye, en mi vida, con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos con facilidad. Yo mejoro cada día, más, y más. Mi futuro es maravilloso, y prospero. Yo creo en mí, tengo confianza total, en mí. Mi fuerza y energía me hacen sentir cada vez más joven. Y, el universo me provee, de todas las riquezas. Mi vida sentimental, me satisface plenamente. El amor, me corresponde. Soy capaz de hacer con éxito, todo, lo que me propongo. Hago ejercicios cada día, y mantengo mi cuerpo, en forma. Tengo, un trabajo que me llena, y me satisface. Me rodeo solo de gente, que me, ama, y me valora. Yo vivo el presente, disfruto aquí, y, ahora. Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mi cuerpo, mente y espíritu, están en armonía, y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien, me salud es perfecta. El dinero fluye, en mi vida, con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos, con facilidad. Yo mejoro cada día, más, y más. Mi futuro es maravilloso, y próspero. Yo creo en mí, tengo confianza total, en mí. Mi fuerza y energía, me hacen sentir, cada vez más joven. Y, el universo me provee, de todas las riquezas. Mi vida sentimental, me satisface plenamente. El amor, me corresponde. Soy capaz de hacer con éxito, todo, lo que me propongo. Hago ejercicios cada día, y mantengo mi cuerpo, en forma. Tengo, un trabajo que me llena, y me satisface. Me rodeo solo de gente, que me, ama, y me valora. Yo vivo el presente, disfruto aquí, y, ahora. Yo me acepto, y me amo, tal como soy. Yo vivo y disfruto, de abundancia plena, en mi vida. Mis pensamientos, son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu, están en armonía, y equilibrio. Todos los órganos, de mi cuerpo, funcionan bien, me salud, es perfecta. El dinero fluye, en mi vida, con facilidad. Yo alcanzo, todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos, con facilidad. Yo mejoro cada día, más, y más. Mi futuro es maravilloso, y próspero. Yo creo en mí, tengo confianza total, en mí. Mi fuerza y energía, me hacen sentir, cada vez más joven. Y, el universo me provee, de todas las riquezas. Mi vida sentimental, me satisface plenamente. El amor, me corresponde. Soy capaz de hacer, con éxito, todo, lo que me propongo. Hago ejercicios, cada día, y mantengo, mi cuerpo, en forma. Tengo, un trabajo que me llena, y me satisface. Me rodeo, solo de gente, que me, ama, y me valora. Yo vivo el presente, disfruto aquí, y, ahora. Yo me acepto, y me amo, tal como soy. Yo vivo, y disfruto, de abundancia plena, en mi vida. Mis pensamientos, son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu, están en armonía, y equilibrio. Todos los órganos, de mi cuerpo, funcionan bien, me salud, es perfecta. El dinero, fluye, en mi vida, con facilidad. Yo alcanzo, todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos, con facilidad. Yo mejoro, cada día, más, y más. Mi futuro es maravilloso, y prospero. Yo creo en mí, tengo confianza total, en mí. Mi fuerza y energía, me hacen sentir, cada vez más joven. Y, el universo me provee, de todas las riquezas. Mi vida sentimental, me satisface plenamente. El amor, me corresponde. Soy capaz de hacer, con éxito, todo, lo que me propongo. Hago ejercicios, cada día, y mantengo, mi cuerpo, en forma. Tengo, un trabajo, que me llena, y me satisface. Me rodeo, solo de gente, que me, ama, y me valora. Yo vivo el presente, disfruto aquí, y, ahora. Yo me acepto, y me amo, tal como soy. Yo vivo, y disfruto, de abundancia plena, en mi vida. Mis pensamientos, son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu, están en armonía, y equilibrio. Todos los órganos, de mi cuerpo, funcionan bien, me salud, es perfecta. El dinero, fluye, en mi vida, con facilidad. Yo alcanzo, todas mis metas. Yo soy feliz, alegre, y amable. Hago nuevos amigos, con facilidad. Yo mejoro, cada día, más, y más. Mi futuro, es maravilloso, y prospero. Yo creo en mí, tengo confianza total, en mí. Mi fuerza y energía, me hacen sentir, cada vez más joven. Y, el universo, me provee, de todas las riquezas. Mi vida sentimental, me satisface, plenamente. El amor, me corresponde. Soy capaz de hacer, con éxito, todo, lo que me propongo. Hago ejercicios, cada día, y mantengo mi cuerpo, en forma. Tengo, un trabajo, que me llena, y me satisface. Me rodeo, solo de gente, que me, ama, y me valora. Yo vivo el presente, disfruto aquí, y, ahora. Yo vivo el presente, disfruto aquí, y, ahora.